Música Que empieza ya, eh Vale, vale, vamos ahí Es que hay un regalico Espera, que aquí hay un cofre fuera Hola chaval, flechas desde el primer momento Como mola Pues si yo te digo lo que me ha salido aquí, tengo un mechero Tengo... Un mechero Una espada de diamante encantada, con empuje Hostia, hostia Voy a full, doce flechas Comidica, una bota de mierda A ver, ¿qué es por aquí? Ya está, no tengo más cofres Sí, hay uno dentro, tiene que haberlo dentro y uno fuera Ah, fuera, el de fuera voy a mirar Pero no tengo nada para tirar, esto es un poco Peligoso salir fuera, eh Sí, yo también, además que... Ah, mira, mira, lo puedo mirar de la escalera, pues ya está Ya tengo que salir He conseguido gas mostaza ¿Qué? Sí, gas mostaza A ver, esa de ahí no eres tú, ¿sabes? Esa de ahí no eres tú No, yo estoy... Yo estoy aquí... Uy, uy Uy, las flechas salen un poco como torcidas, eh Te lo digo Es que no tengo arco, tío Es una patata porque no tengo arco Lo único que tengo es que... Bueno, no, que viene aquí uno para empujar Pero que lleve una espada de empuje, pringao ¿Qué haces? Ala, uno muerto Hasta luego A pasarlo bien por debajo Lo único que tengo es para darles Es como la caña de pescar, ¿sabes? Yo tengo flechas Pero es muy ridículo Porque le estoy dando flechas aquí a uno Sí Y es como que no le dan... ¡Oh! ¿Te has caído tú? Sí Ah, que eras tú la que se ha caído Yo pensé que era otro Oye, no tengo bloques Me voy a poner aquí a picar a like a bicho Bloques Vale, yo te ayudo, yo te ayudo Hombre, tampoco sé eso No diremos qué ha pasado No diremos qué ha pasado Hombre, yo he visto algo caerse Pero no sé si eras tú, eh Sí, era yo Que estaba intentando pasar al otro lugar Y me he caído Pues muy bien, hija Muy bien Así se hacen las cosas ¿A que sí, verdad? Vamos a coger bloques Si consigues ir al centro Te vas a poner full, eh Aunque ya está gente cogiendo cosas ¿Dónde estás? O sea, que en el centro hay más cosas normales Tío te lo había metido dentro, eh En el centro hay un montón de cofres A los tíos los juegos del hambre De todo Estas cosas se explican antes, amiga Y aquí perdiendo el tiempo Vale, yo creo que eres el único Que está dentro de... Sí, tienes uno en el que... En el de al lado, en el verde Que acaba de bajar también Ahora voy a poner... Sí, sí, lo estoy viendo Estoy viendo que viene para acá Estoy viendo un tío venir para acá, eh Está haciendo el camino para ir para allá Aprovecha, aprovecha que estás de espalda Aprovecha, aprovecha Joder, que tengo un lagazo en las flechas Que te risa ¡Hasta luego, amigo! ¿La has tirado? Sí, sí, la has tirado No, no, se ha caído abajo Se ha quedado abajo Se ha quedado abajo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se está poniendo ahí en medio bloques Pero cómo ha podido hacer eso en... Pero no lo veo, la marca Oh, que está dentro, creo, ¿no? Sí, acaba de bajar... Acaba de romper ¿Qué vienes? ¿En serio? Qué pro, qué pro ¿Qué vienes? ¡Uy, me ha matado! ¡Qué hijo de perra, chaval! Oye, pero... Pero cómo se ha metido ahí dentro Yo no sé, pero le has lanzado Y en el aire ha puesto un bloque de piedra ¡Una queca salvaje! Sí, con muchas galletitas, cookies ¡Cómo mola! Mira, chaval, está súper bonito Ahí tenemos un pollo con traje de Papá Noel ¿Dónde? ¿Oí va? Y no entra más gente ¡Quiero más gente! Sí Que si no te voy a tirar a ti No, no, a mí no A mí me dejas tranquila A mí me dejas tranquilo Vale, vale, venga Quiero ver qué tiene mi galletita Quiero mi galletita Sí, a ver Tiene que tener los mejores chips de chocolate Si no, no, no mola Chips de chocolate Pero yo quiero chips de nata ¿Cómo serían las bolas de nieve? Yo bolas de nieve Ah, pues yo quiero Entonces yo quiero chips de chocolate Muy afilados Que se puedan tirar con una cuerda y un palo Va, venga, venga, venga Pero somos tres, ¿no? No, somos once ¿Qué dices tres, tía? Pues tú no veo a nadie más Que sí, que ponen un C16, tú Ah, vale, vale Vamos, vamos Vale, voy a coger lo que hay aquí Bueno, bueno, bueno No me han dado bolitas de nieve, ¿eh? Esto no me da No, jopeta Pues me han dado cositas, cositas ricas aquí Joder, quiero cosas para lanzar Me han dado equipo bueno Y bastantes bloques Pero así nada para lanzar Pues a mí sí que me han dado cosas para lanzar, ¿eh? Uy, madre mía Lo que me están dando Madre de Dios ¿Qué suerte? Unas botas y un peto de diamantes, ¿sabes? Bien guapo Bien guapo Me ha quedado eso Estoy ahí tomando canis últimamente No sé qué me pasa Hablo como los canis, tío A ver, pescadito por aquí Ya está Aquí no hay más nada, ¿no? Está ahí el pollo, tío Que viene a por mí y no puedo Porque... ¡Tío, no! Yo flipo Yo flipo ¿Ya te han tirado? Sí, yo flipo ¿Pero te han tirado de lejos o qué pasa? No, no, me ha tirado el pollo El pollo ha venido rápido por mí y me ha tirado Ostras, pues voy a tener cuidado Porque yo estoy aquí, ¿sabes? Al lado Sí Ten cuidado con el pollo Los pollos son malos Los pollos son malos Sí Pues tú, pollo, qué mierda La poción no llega ¡Toma, pollo! ¿Toma, pollo? Le estoy dando, pero no se cae Venga, venga, ven Ven, pollo, ¿eh? Eh, no vienes No vienes que tienes miedo, ¿eh? Toma Toma un huevo No eres un pollo Pues toma huevo Eh, eh, no vienes Lo peor de todo es que te está escribiendo Y te pone que él es moderador, ¿sabes? De este server Sí Voy a hacer que te traigo en YouTube Ah, vale, bueno ¿Quieres? Pero te voy a matar Eso no quita que te mate, ¿eh? ¿Sabes? Me da igual Sí, es como esto en medio de una partida Vale, pues nada, ¿eh? Pues que te vaya bien, ¿sabes? Oye, aquí ni nadie o que aquí no... No, aquí ni nadie, qué guapo, tío Te has visto, te dan a ti, ¿eh? A mí me ha dicho A ti te tiro A ti te tiro, ¿sabes? Exactamente A ti te tiro y... Y a tomar por saco, chica Sí, sí, sí Ha sido un poco perrete el señor aquí Sí, sí, sí Un poco perrete Si no le das a ella, a mí no me den nada, ¿eh? A ver, por aquí esto aquí Bloquecito Oye, para que quiero carbón, tío Me lo voy a explicar a alguien, por amor de Dios Tú tranquilo Que la gente que tienes Salvo el pato Los demás están lejitos Así que tú... Pero este que está esperando Que yo vaya para allí En plan de que te voy a dar YouTube Sí, sí, sí Pues no sé A mí me vino Es más, está en mi galleta Sí, sí, sí Está en mi galleta Pues yo mientras no venga ¡Oh! Pues me han dado un montón de bolas de nieve Me parece que lo voy a tirar, ¿eh? Me parece... Y flechas ¡Uh! Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Y ya tengo full equip Vámonos ahí ¿Dónde está mi arco? Gía Vámonos Arquito Uy, manzanita dorada y todo, tío Estoy a full Joder, con manzanas doradas y todo Madre mía Hombre Pues como consigas ir Al centro no ha llegado nadie, ¿eh? Si consigues irte ponen las botas Espérate, que tengo que tirar a este hombre primero Encima se va a cabrear ¡Hala! Toma por saco Hombre No te has tirado a la gente ¿Qué te has pensado, hombre? Que puedes tirarlo y luego decirle ¡Te pongo rango en YouTube! No, 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 no Eso no funciona así, chaval Ya ves Pues a ver, tienes... ¡La venganza! Tienes aquí dos ¡Oh, mira! Que van a tirar a otro ¡Hack! Dice uno, sí, claro Y tanto ¿No ves el hack que llevo? Lo que tengo son un chorro de bolas de nieve Que te ríes Viene uno que se acerca a ti, ¿eh? Viene uno que se acerca a ti Ten cuidado Vale, vale, vale Estoy cogiendo aquí los bloquecicos Para poder llegar allí Y ala ¿Dónde está el pringuis? Pues está haciéndose un caminito Así que ten cuidado Bien, que venga Por si acaso, mira Está yendo hacia ti Te va a costar un poquito llegar Venga, yo me voy al centro ¡Hasta luego! ¿Le ves? ¿Le ves? ¿Le tienes enfrente? Sí, sí, lo tengo, lo tengo Lo veo Aprovecha, aprovecha Que está me ando para atrás Dale con las bolas de nieve si tienes Aprovecha ¡Ah! Toma, toma Uy, casi, casi Uy, uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te da miedo, ¿eh? Te da miedo, me supongo que es el tío Como tenga él un arco Está sacando un arco, ¿eh? No No está cambiando dinero Sí, sí, está sacando el arco Ten cuidado, ¿eh? Sí, ¿o qué? ¿Qué me das? Sí, ¿o qué? ¿Me das? ¿O qué? ¿Me das? ¿O qué? Venga, gástalas, gástalas todas Gasta, venga ¡Eh! ¡Oh, que las gasta! ¡Uy, que se le gastan las flechas! ¡Uy! ¡Ay, las flechitas! ¡Que se gastan ahí! ¡Qué vacilón! Yo también tengo arco, ¿sabes? ¿Ha visto? Uy, se me quedan las flechas flotando en el aire Que se chocan con las suyas, ¿o qué? Sí, es más Si te miras ahora mismo Tienes mil flechas clavadas Nada, pues nada, ¿eh? Me quedo aquí Me tomo una manzanita dorada Él también se está tomando una Pues ahora para arriba que voy ¡Cuidado! ¡Hijo de perra! ¡Cómo has pillado, chaval! Sí, ya Eso es lo que me ha hecho a mí antes Que me han matado, pero De un golpe también el otro ¡Qué bueno! Un negro locochón Así que matarlo, tío Nada más que poner el nombre Se que se apueste Que matarlo ¿Cómo te pones el negro locochón, tío? Yo quiero bolas de nieve ¿Quién no, gamer? 777 ¿Eh? Aquí hay uno preguntando Que si graba no sé quién Silkeka ¡Oh, el negro locochón Quiere con silkeka! ¡Uy, yo no digo nada, tú! ¡Qué bueno! Cuidado con el negro locochón, ¿eh? Cuidado con el negro locochón Que quiere tema, que ca Eh, veamos ¡Wow, chaval! Aquí tengo diamante y de todo Voy a cospío a picar Espera, ¿este de qué es? Voy a picar con el de hierro A ver que me quedo sin ese, ¿no? Picar diamante con un pico de madera Malo, ¿eh? Sí, es un poco no, ¿eh? Eso es un poco malo Es un poco de De noob de Minecraft Sí, ¿verdad? Sí, picar para abajo Mal A ver, tengo ya para hacerme una espádica De diamante Joder, con el cuadrito ahí todo Tiene la tía, ¿verdad? Vale Espera, me da miedo que vengan a por mí, ¿sabes? Esto que te pones a craftear Y de repente dicen ¡Hola! Sí, de tener un espabilado, ¿no? Sí A ver, afilada, afilada Esto por aquí No tengo mucha armadura yo, ¿eh? No voy muy fino No, yo de armadura cero Vale, a ver Smash Smash Smash, smash, smash Smash, a lo mejor me pongo a... Bueno, vamos a ver No tengo ningún horno por aquí Me molaría un horno que te caga, ¿sabes? ¡Uh, tengo un horno! Lo que no tengo es carbón ¡Oh, sí que tengo carbón! ¡Oh, cañas! ¡Uy, flechas! Pero me falta un arco ¡Qué pena! A ver aquí ¡Qué pena tener flechas y no tener un arco! ¡Uy, pero una de estas no puede venir bien! Una caña de pesca No tengo... Es que no tengo mucho para hacer Vamos a mirar... ¡Ay, ya te veo por ahí! Tengo para hacer las para diamante Pero es que esta tiene afilado 2 Entonces hago 8,5 Es mucho más Vale, dos han muerto en extrañas circunstancias Sí, ¿no? Voy a intentar dar a este ¡Joder, si tuviera un arco ahora mismo me cargaba uno! Mira, por ahí ve un tío ¿Sabes? Que viene a por aquí a hacer no sé qué Hola, señor ¿Vienes aquí? ¿Estás seguro? No te veo yo ¿Estás seguro, no? Le pregunto No te veo yo No te veo yo como para venir para aquí, ¿eh? Que tengo bolicas ¡Uy, que tiene un arco! Sí, igual me tiras de mi isla y todo, ¿sabes? Buena suerte, buena suerte, amigo Venga, venga Ven, ven, ven A que me tiran, ¿eh? Estoy intentando construir un camino Y a ver a que me tiran Le estoy vacilando aquí Es que me da miedo Casi prefiero que vengan a por mí, ¿sabes? A ir yo Porque me da así como Le estoy viendo, le estoy viendo ¿Estás viendo? Ve a por él, ve a por el hombre No, pero yo tengo que ir a por el otro lado Es que estoy justo en el otro lado Cagüen, cagüen Que cara, no me dejes tirado, ¿eh? Vale, parece ser que no Parece ser que este chico no viene Así que voy a aprovechar para hacer el camino Ahora que no Que no vienen, ¿sabes? Y para... Yo creo que voy a hacer el camino a otro lado, ¿sabes? Para que este tío me deje tranquilo un rato Ahora que no me ve, a pena Estoy yo en el otro lado O sea, que tampoco Bueno, así vamos juntos, si quieres Pues me voy a pasar por aquí, ¿sabes? Estoy haciendo yo el camino para otro lado Espero que no venga justo alguien y me tire Porque... ¡Uah! ¡Chaval! Te ha tirado, ¿no? No Te digo lo que ha pasado Que me he quedado sin bloques Y yo he seguido andando Muy bien Joder, estoy en plan noob total, ¿eh? Toma bola de nieve Oye, te deja un camino casi hecho, ¿sabes? Sí, pero yo lo tengo aquí muy jodido Este tío me va a tirar, ¿eh? O sea, lo tengo más claro que el agua Hostia, pero tío Que me faltaba un bloque ¡Me faltaba un bloque! Vamos, vamos, vamos Corre, corre Bueno, un bloque no, unos cuantos Corre, este se ha dado cuenta Ya que estoy haciendo el camino ¡Oh! Pues ven, ven, ven Ven campeón, ven Cuida que va, ¿eh? Cuida que va Sí, 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 ya sé que va Ya sé que va Yo es que, joder No encuentro un arco Si me dieran un arco Yo ya me quedaba contenta, ¿sabes? Está ahí vacilando, ¿eh? Está vacilando el tío Sí, sí, está vacilando Está ahí en plan de ¡Ay, que pongo un bloque! ¡Ja, ja, qué loquito, payaso! ¡Eres un payaso! ¿Dónde vas? Cuida, cuida, cuida ¡Uuuh! Tiene un empuje de la hostia, ¿eh? Menos mal que tenía la pasajuda ¡Wow! ¡Madre mía! ¿Pero qué espada lleva ese pavo? Que me ha metido un palo Me ha tirado a la cuenca, ¿sabes? Estás muy lejos Oye, estoy aquí Que casi me caigo del sitio, ¿eh? Esto no puede ser Sí Tíranme desde dentro Hay a veces que está un poco ¡Ay! A ver, el cofre de fuera ¿Dónde está el cofre de fuera? No hay un cofre de fuera ¿Dónde está el cofre de fuera? Por adentro Mira Vale, necesito flechas Me han dado un arco Pero no hay flechas Yo quiero flechas ¿Para qué quiero agua? Pues a mí me han dado flechas Ah, bueno, sí El agua puede ser útil ¡Oh! ¡Joder! Me dan todo arco Joder, que sí me han dado flechas Dice, madre mía A mí también me han dado aquí ¡Manda una perla de él! ¿De Ender? Sí ¡Qué cheto eres, tía! ¡Hostia, qué guapo! Y bolitas de nieve ¡Buah, buah, 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 buah! Lo voy a flipar Vale, vale, voy a ponerme ¿No tengo un pico, tío? ¿No tengo un mísero pico? Bueno, igual Aquí todo es madera Así que da igual Vente, te doy ¿Dónde estás? No sé Lejos Lejos Y ya está ¿Sabes? Mira, aquí hay uno Que se piensa que igual Soy tonto o algo, ¿sabes? Vale, voy a tirar a uno ¡Le tiro, le tiro! ¡Uy! Hasta luego ¡Uy, amigo! Lo que te ha faltado para caerte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí hay uno que casi también cae Pero no ¿Qué pasa? Quieres venir aquí, ¿eh? Que por aquí no te vienes Aquí no viene ni Dios Hombre Estoy pendiente de ti, ¿eh? No me olvido ¿Vas a venir o qué? ¿Vas a venir? Estoy andando a lo de La caña de pescar, ¿sabes? Uy, que tiene bolitas de nieve Pues no sé Hacerme camino para allá O... Es que estás andando bien ¡Ja, ja, ja! ¡Bringao! Es que me vienen con una Así en plan de ¡Oh, yo poco contigo! Madre mía, chaval Este como esquiva, ¿no? Pues se va a enterar Voy a intentar lanzarla Uy, que estás andando a música en Minecraft ¡Fuera música de Minecraft! ¿Qué es eso de música en Minecraft? Ya está, fuera Toma, 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 toma ¡Hala! Me mataron Me he metido entre dos y me han matado Me han liado palos ¡Ja, ja, 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 ja ¿Se han puesto los dos contra ti o qué? No, pues porque el chaval no paraba de vacilarme Y lanzó la perla de él para llegar a donde estaba él Y justo ha venido otro a matarle Y se han puesto los de acuerdo Madre mía Parate caña, ¿sabes? Sí, sí Bueno, yo llevo ya un poco maderita por aquí Vamos a tratarla Pin, 32 Ah, no, es que son amigos Ah, que son amiguetes Son amigos Van ahí de guarro Van de guarro Son amigos Si ahora están yendo juntos No se hacen pupa, claro Pero se han ido los dos a por mi a saco Porque estaban juntos Pues yo me vengo aquí Voy a ver qué tiene este señor por aquí, ¿sabes? A ver si te veo A ver si te encuentro Una espada, tío Que somos pobres ahora Espada Vale, aquí hay dos Que se están también buscando Me voy al centro creo yo, ¿eh? Estoy empezando a coger bloques ahí como una loca Pues sí Además que en el centro Si estás en el centro O tienes todo Además que tienes hasta una mesa de encantamiento Pero te quieres encantar Oh, lo que dices Estoy viendo un señor aquí Bueno, son dos Son dos señores Son dos señores ¿Eso eres tú? No, no, no eres tú Hola, señores ¿Qué hacéis? ¿Por qué sois dos? ¿Por qué sois tan guarros? Hola ¿Qué hacen ti? Mate a Silkeka Oh, qué logro Toma, toma, toma ¿Qué vas a pillar, hombre? Que llevo diamante ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Muy bien, muy bien Dime que tiene arco No tiene arco Tiene dinamita No tengo mechero Vaya mierda Esto aquí Sí, vais a venir, ¿no? Vengame, The Symphony Vengame Me voy Me voy, me voy No quiero pelear con vosotros Me dais asco Y ahí rompiendo caminos Ya ves Oh, otro Otro que se ha pensado Que soy tonto o algo ¿Qué haces ahí en medio? ¿Que te caes? ¿Dónde estás? Que no te veo ¿Qué más que te busco? Uy, que hay otro aquí arriba Espera, espera, espera Que este Ahí te lo voy a coger yo Bueno, bueno Estas que lo peta, ¿no? A este lo voy a coger yo Por mi cuenta, hombre Venga, baja, baja Pringuis No bajas Que subo yo, ¿eh? Que estoy todo loco Alto, pone uno Alto, sí, mira Alto Alto y bajo, ¿sabes? ¿Dónde se ha ido? ¿Se ha pilado? A ver uno aquí, ¿eh? Que lo he visto yo antes Se ha escapado Sí Se ha escapado Qué marica nena, tío Mira esos dos ahí Bueno, yo de algo así No llegáis, ¿sabes? Ay, que hay otro camino Mira, mira, mira Mira dónde está Mira dónde está Hola, hola ¿Vienes? ¿Sí? ¿Sí? Toma, toma, toma Te estoy viendo, te estoy viendo Ay, que te caes Lo he matado Tres muertes seguidas Vale, vale Vamos bien, vamos bien Vamos bien Vamos bien Taffire A ver, joder, he matado Tres o cuatro y también no me han dado Ni una triste Porquería de estas No, no, no Oh, un arco Un arco, un arco Esto es la clave, amigo Vienen dos, vienen dos, vienen dos Cuidado Oh, se ha escapado uno Toma, toma, toma Cuidado, eh Cuidado Toma, toma, toma Me va a matar, me va a matar No Solo es que me mataron a mí antes Solo es que me mataron a mí antes No me ha sacado Madre mía, chaval Con lo bien que iba Me cago en la leche